PALOMA Generalmente, para los humanos, la paloma es el primer ser que ve, que alza el vuelo y surca el vacío. A pesar de ser una de las primeras aves que ves en tu vida, a pesar de ser una de las aves que más ves en tu vida, la paloma, bueno, como casi todas las aves, es una de las que menos conocemos. Es encantador verlas volar en grandes bandos. Pero aún es más encantador ver cada individuo de ese bando. Conocer las diferencias entre esos individuos, para algunos, es intrigante. Como estáis viendo, todas las que hay en los cables del tendido eléctrico son palomas torcaces, absolutamente todas. Mientras que casi todas las que hay por el suelo, y casi todas también de las que van llegando, son palomas domésticas. Y si vemos que alguna se va posando arriba los cables, tienen que ser las torcaces, nunca las palomas domésticas. Ya empezamos con las rarezas y los caprichos. Y sin embargo, en algunas ocasiones, tal como esta, conviven y se alimentan juntas. Lo primero que tenemos que saber es que la paloma doméstica desciende de la paloma bravía. Una paloma salvaje que domesticaron hasta conseguir a la que hoy vemos por las calles. Muchos de los especímenes son idénticos a su ancestral paloma bravía. Desde entonces, la coexistencia con los humanos ha sido espectacular. Y muchas de ellas ya no son tan parecidas a la bravía. Además, de ahí salieron las buchonas, las mensajeras, las calzadas, las de cresta. Y sin tocarlas genéticamente. Simplemente haciendo una selección natural en el criadero, en el palomar. Claro que tan plácida convivencia entre humano y paloma, tiene un costo en las ciudades. Los monumentos centenarios son atacados agresivamente por sus deposiciones muy, muy ácidas. En los pueblos, desde hace siglos, levantaban unos edificios llamados palomares. Solo tenían que meter un par de parejas y encerrarlas ahí hasta que hacían la primera puesta de huevos. Y luego abrían las ventanas y ellas volaban en total libertad. Son capaces de criar todos los meses y ponen dos huevos. Por lo tanto, teniendo unas cuantas parejas, disfrutaban de su carne y sin tener que alimentarlas. La bravía o paloma doméstica rara vez se sube a los árboles. A no ser que allí esté la comida. Pero sí hay una paloma habitualmente posada en los árboles. E incluso hace sus nidos en los árboles. Y esta paloma es la paloma torcaz. Hasta hace poco, el ave más esquiva que había sobre la faz de la tierra. No hace tanto que si las veías en el campo allá a lo lejos, a 400 metros, te salían todas volando. Y es que en invierno son muy viajeras. Vienen del norte de Europa a la península ibérica. ¡A millones! Los cazadores las han tiroteado hasta lo indecible. Les han pasado perdigones por las costillas lo inimaginable. Incluso en ciertas laderas de ciertos barrancos en ciertas sierras, ya tenían preparados los puestos de un año para otro, puestos permanentes, y cuando pasaban los bandos que venían de Europa, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam. Las tiroteaban, pero no las iban a buscar. Las dejaban ahí, y cuando acababa la jornada, iban a llenar los sacos. Era tan arisca que cuando empecé a hacer vídeo, ¡Uy! Si conseguías un día grabarla o hacerle unas fotos en el bebedero, se lo contabas a todos, y te daban la enhorabuena, por la belleza del ave, y por lo difícil e imposible que era hacerla. Aprovecharé ahora para deciros, que las palomas ven también por detrás, ven los 360 grados. Tienen los ojos dispuestos de tal manera, que ven llegar a los depredadores, vengan de donde vengan. Esa es una de sus principales causas de éxito de supervivencia. De repente, hace como 30 años, irrumpió en las ciudades. Prácticamente, se autodomesticó. Tan arisca, y ahora casi tienes que apartarte, para no pisarla. La tenemos en la ciudad por todas partes, y además, en cantidades considerables. En los campos, come semillas y brotes de malas hierbas, siendo el mejor herbicida natural, y sin venenos. Con muchas palomas torcaces, sería suficiente, para que las cosechas, no tuviesen competencias, de las mal llamadas, malas hierbas. En las ciudades, es eminentemente, vegetariana. Come hierba, brotes de árboles en primavera, vallas de litonero, las aceitunas, de los olivos de ornamentación, las vallas de los alibustres, que no las quiere nadie. Bueno, los estorninos, también se las comen. Las futuras semillas, de los chopos. Bueno, como habéis podido ver, es vegetariana. Absolutamente vegetariana. Por eso, se ha librado, del horrible destino, que ha sufrido, la tórtola turca. Esa palomita, maravillosa, que también ha inundado, nuestros parques, y jardines. Esta tortolilla, no es invasora. Ella se expandió, desde el centro de Europa. cuando, cuando siendo chaval, 14 o 15 años, compré, mi primera guía de pájaros, la tórtola turca, todavía no había llegado a España. Pero sí, ese libro, ya avisaba, de que pronto, íbamos a ser visitados, por esta guapísima, palomita. Pero chicos, parece ser que, solo al humano, le pertenece la vida. Esta palomita, está siendo envenenada, masivamente, en los parques, de las grandes ciudades españolas. No es invasora, pero no hay conciencia, para que pueda vivir la naturaleza. Solo tenemos derecho, a vivir nosotros, los homo sapiens. Los de parques y jardines, esparcen semillas envenenadas, para matar, a la tórtola turca. Claro, que ya de paso, se cargan también, a los gorriones, pinzones, verdecillos, y mirlos, que tanto abundaban, en nuestras zonas verdes. ¡Viva la conciencia, de medio ambiente! ¡Viva! Pero aún tenemos, otra tórtola, una tórtola, muy nuestra, una tórtola, de toda la vida, la tórtola europea. Para mi gusto, la más guapa, de todas las tórtolas. Nada tiene que ver, con la tórtola turca, que hemos visto, antes. Esta pasa, la mayor parte del año, en África, y viene a la península ibérica, solamente, a criar, a reproducirse. Esta, jamás, se instala, en las ciudades. Luego, no tiene un ápice de culpa, en que se os cague, en los coches. Es, todavía más arisca, que la paloma torcaz, tiempos atrás. Ya hace mucho tiempo, que está en peligro de extinción, y sin embargo, todavía se permite su caza. Incluso, ya hace unos años, fue declarada, ave del año, por las pocas que quedan, en comparación, con las que había. Hay que aliviar, la sed de sangre, de algunas personas, y mientras tanto, a la naturaleza, tolerancia cero. Para finalizar, con las palomas, tenemos también, a la paloma zurita, pero que carezco, totalmente, de imágenes, y esta, la he sacado, de la página web, de la SEO, de modo, que también la pongo, para que la conozcáis. Es salvaje, no anda por la ciudad, casi ninguno, la hemos visto, pero que también, ha sido muy, tiroteada. ¡Gracias!